Escolita SD de las nubes arenas para que ustedes vayan esta noche Eso que se llama, me le da School Life Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Con las nubes originales En corrupción de la chamella sube Llego aquí en la casa buscando creer Llego a otro rato y me encontré Por eso llegué al sillón y me tiré Si tú sabes mi video, se me quitó Y ya me di cuenta que pagar mejor Y por eso tomé la decisión Subiré videos a partir de hoy Así que les pido de su apoyo Pa' salir de esa situación Así que les pido de su apoyo Pa' salir de esa situación Tomo una mano y me le da un like Me le da un like, me le da un like Acabo el papón y me le da un like Porque necesito hacerme mirar Acabo el papón y me le da un like Me le da un like Me le da un like Acabo el papón y me le da un like Porque necesito hacerme mirar Mira el papón Es que no es trabajo Por el rincón y me le da un like Y si le dimos cari Pállense en la escuelita Y si le dimos cari Y si le dimos cari Pállense en la escuelita Y si le dimos cari Pállense en la escuelita Y si le dimos cari Por lo que me van a comprar a un trimpié Que no necesitas para verme Si es Para tus amigos para que también Te entregaré su padre De que te le estres Para recantar a todos en un show Tu abuela quería para hacer noción Son lasQué2000 No necesitas para calar al cañón Para que la tima sea nerviosa Así que el abuelo esteapó Va a salir de la situación Así que el abuelo esteapó Va a salir de estar Vino a Dios Vino a comida Acabo el papón y me le da un like Me le da un like Me le da un like Haganme el papón y me le da un like Porque necesito hacer mi vida Acabo el papón y me le da un like Me le da un like Nos vemos Acabo el papón y me le da un like Porque necesito hacer mi vida Yo quiero saber cuántos siguen a la página de la banda LL, por favor, manito arriba, manito arriba, manito arriba Ok, cuando hagamos el tonito, ustedes hacen el signo de like, mano, mano arriba, mano arriba, mano arriba Y usted, ¿por qué no me le da un like, viejo? ¿Necesito que me apoye? Haga un favor y me le da un like, me le da un like, me le da un like Haga un favor y me le da un like, con la mano que voy a dar Instagram Haga un favor y me le da un like, me le da un like, me le da un like Haga un favor y me le da un like, porque necesito hacerme mirar Y con lo que más quito, vamos a armar una gran ganada, compa Por los finales de la estorita de ser el signo de like, me le da un like Haga un favor y me le da un like, me le da un like Haga un favor y me le da un like